Buenas noches, ya casi iniciamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dentro de unos minutitos arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Bien, bien, por acá. Sí, qué bueno. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Bien, hoy sí, buenas noches ya oficialmente. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, bien, ya estamos listos. Con todo. Listo, listos. Excelente, bien. Arrancamos entonces con la tarea que les había dejado. ¿Quién va a ser el primero en presentarla? No hay. No hay. Yo no voy a presentar porque como ya soy... Helen la va a presentar, dice. Vamos, Helen. Yo sé que no hay tarea, así que... Juan Jerónimo dijo que no había. Seguro que no hay tarea. Que yo me recuerde, no hay. No sé si estoy mal. No hay, no hay. No hay. Jessica, ¿qué opina? Yo me conecté tarde, no sé. Tres cursos de estrategia. Tres cursos de estrategia no hay. Tres cursos de estrategia no hay. Esto de lo que vimos en la sesión pasada, no lo voy a proyectar, sino que quiero que ustedes me cuenten. ¿De qué hemos estado hablando? ¿De qué hemos estado hablando? E-mail marketing. E-mail marketing. ¿Y qué dijimos que era esto del e-mail marketing? Era una herramienta que utilizamos para comunicarlos con posibles clientes. ¿Es una herramienta que se utiliza para...? Para hacer posibles clientes. Posibles clientes. Gracias. Bien. Arrancamos entonces. Esta noche. Permítanme, hoy sí vamos a compartir pantalla. Y aquí estamos. Solo denme un minutito. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Para que todos lo veamos. Dijimos todo esto con la aceleración de la transformación, el volumen de mensajes, etc. Y todo lo que hemos estado recibiendo, ¿verdad? Y nos permite capturar nuevos clientes. Y ahora viene este elemento que es con lo que arrancamos este día. Dice lo siguiente. Eso porque al mismo tiempo que se puede abrir un e-mail desde múltiples dispositivos, ese es un tipo de mensaje más personalizado y menos fugaz que un banner. Una ventana emergente, un tuit u otra publicación en las redes sociales. Las ventanas emergentes, ¿qué hacemos cuando nos aparece? Solo aparece y buscamos la opción de darle clic y cerrarla, ¿sí? Una ventana emergente, la cerramos. Un banner, ¿cuánto nos vamos a detener a leer un banner? A leer una publicación. ¿Cuánto nos vamos a detener si no nos llama la atención el tuit? A leerlo. O a ver la imagen en el tuit. Pocas veces lo hacemos. Cuando llega un correo, normalmente por curiosidad lo abrimos. Por curiosidad le damos clic en mostrar imágenes. Por curiosidad empezamos a buscar más información de la que se nos está enviando. Por ejemplo, este día su servidor recibió un correo que me pareció bastante interesante, la estrategia que utilizaron, donde la famosa frase, ¿verdad? Por ser un cliente exclusivo, este día ha sido seleccionado para y empezaba toda la descripción. Y tenemos la opción de una beca hasta de un 80% para que tú estudies. Y mencionaba por ahí una carrera a estudiar. Es interesante por lo siguiente. Porque desde el momento que nos mandan un mensaje personalizado, ya uno empieza a investigar o a decir cómo es que se llegó a esto. ¿De qué manera entonces el email marketing sirve para, primero, mantener el contacto con los clientes? Fíjese que este es el primer elemento que el email marketing nos va a llevar. A que usted y yo estemos manteniendo un contacto, una relación con nuestros clientes y le estemos diciendo al cliente, oiga, estoy presente. Todavía no hemos cerrado la empresa. Aquí vamos, pero vamos, 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 superando. Aunque algunas veces más lágrimas que sudor, pero ahí vamos. Y le estamos echando ganas. Y obvio, eso va hablando muy bien de nosotros. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga tengo un año en el mercado a que yo diga tengo 15 años en el mercado. ¿A quién se le va a creer más? ¿Al que tiene un año o al que tiene 15? Pues obviamente al que tiene 15, ¿verdad? Al que tiene un año se empieza a decir como, ah, es nuevo, a ver si podrá. Ahora, Miguel, pero ¿qué hacemos si yo tengo exactamente un año en este momento en el mercado? ¿Qué hago? ¿Miento entonces y digo que tengo más tiempo en el mercado con tal de conseguir más personas? Expliquemos esto. En el mercado podría ser que tengamos un día, pero ¿cuánto tiempo tenemos de experiencia? ¿Hace cuánto iniciamos a hacer nuestros pininos? Le pongo un ejemplo. Yo les mostré mi logo que nunca lo llevé a que se digitalizara profesionalmente. Un logo bien básico. ¿En qué año lo hice? Lo hice en el año 2000. ¿Cuántos años llevo entonces en el mercado? Veintidós años. Miguel, ¿y sigue vendiendo computadoras? No, pero tengo presencia hace veintidós años en el mercado. Sí, le estoy hablando, veintidós años, desde que hice el primer logo. Ahora, Miguel, ¿y eso en qué contribuye? Me recuerdo que decía uno de mis profesores. Las prácticas que usted puede hacer en su bachillerato, si es en su línea de trabajo, ya ayudan. Las pasantías que se hicieron a nivel universitario ayudan, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los trabajos que hemos ido realizando van ayudando poco a poco. Debemos mantener este contacto con los clientes y debemos llevar, recuerde el embudo de la venta, debemos llevar a convertir a nuestros prospectos en clientes. ¿Cómo vamos a convertir a nuestro prospecto en cliente? La única manera para hacerlo es cuando el cliente se siente motivado por aquel producto, por aquel beneficio que le estamos dando. Hacerle llegar noticias y novedades. Por favor, no escatime el recurso de las noticias. Hagamos llegar las noticias, hagamos llegar las novedades a nuestros clientes, porque eso va a permitir que el cliente sienta que usted está allí con él, que el cliente sienta que usted le está acompañando en todo momento. Pero si el cliente dice, no, si hace bastante que no me comenta, no me publica, no me envía oferta, entonces estaríamos dejando ir a un cliente. Por lo tanto, hagamos esto. Recaude opiniones y lo flipa. Por favor, hagamos este elemento. El correo electrónico nos puede servir para llevarles una encuesta de opinión, un link de encuesta de opinión. El correo electrónico nos puede servir para que ellos nos den una retroalimentación del servicio o del producto que nosotros estamos vendiendo. El correo electrónico nos puede servir para ir recabando más información de ellos. generar, algo así es la pronunciación, generar esto permite que obviamente usted y yo estemos logrando un compromiso con el cliente y con la marca. Ejemplo de esto, que estamos generando el compromiso cuando usted le dice, mire, el producto que yo le estoy vendiendo es de calidad y tiene una duración de tanto tiempo. No sé si han escuchado ustedes que hay un nuevo se me acaba de ir polarizado que tiene una garantía de 10 años. ¿Los ha escuchado? No, yo no, es primera vez. Primera vez. Le cuento la historia de esto. Hagámosle publicidad, no voy a decir la marca, pero hagámosle publicidad a dónde está. ¿Han ido alguna vez a un restaurante que está en Metro Centro, en una esquina? Que solamente tiene tres letras. Carla ya lo dijo. Ya, ya todos lo ubicaron. Este restaurante que tiene tres letras, está en una esquina, está cerca de unas grandes letras que dicen Metro. Ahí se ha fijado que todo es de vidrio. Sí. Ahí hacía un calor. Horrible. Bueno, cuando le dio un calor en la tarde, se sentía súper caliente en esa zona. Por más aire acondicionado que había, no se percibía. Entonces, viene esta empresa, la que le estoy mencionando, que vende el polarizado, con garantía de 10 años. Y su mayor respaldo es, nosotros le pusimos todo el polarizado a la empresa, que está en la esquina de Metro Centro, que tiene tres letras. Y que ahí es el área de juego de los niños. Y ese polarizado ha provocado que se reduzca en 10 grados la temperatura. Y tiene una garantía de 10 años. Cuando vi toda la publicidad, como buen salvadoreño, ¿qué creen ustedes que hice? Preguntar y cotizar, pues sí, había que saber qué tan barato es, o qué tan accesible. Pregunto, y la primera pregunta que me hicieron es, ¿su vehículo es tipo hatchback, o tipo sedán, o tipo camioneta? Hice dos preguntas. Una la hice con un vehículo hatchback. Con el vehículo hatchback, la gente dice, es más económico, es más barato, y por lo tanto, no tiene mucha solvencia económica. Hice la pregunta con ese vehículo. Después, hice la pregunta con un sedán. Y puse a otra persona que hiciera la pregunta con una camioneta. Tres precios totalmente diferentes. Miguel, es lógico que tenga tres precios diferentes por una razón. Porque el hatchback es más pequeño, y por lo tanto, se gasta menos polarizado. El sedán es más grande y se gasta más polarizado. Y la camioneta, por lógica, es más grande. Sí. Ok. Válido también. El primero me costaba 125 dólares del hatchback. El segundo me costaba 150 dólares. Y el tercero costaba 250 dólares. ¿Será que se iba lo de un hatchback y de un sedán en una camioneta? ¿O será que se vio el poder adquisitivo? No sé si me acabo de dar a entender. El poder adquisitivo, me imagino yo. Sí, verdad. Igual la persona en la camioneta tiene más posibilidades. Más si llegan una Land Cruiser. Igual uno tiene que aprovechar eso. Buen elemento, gracias. O sea, había poder adquisitivo y fácil. Porque yo dije, no, no creo que se lleve, sea tanto polarizado. Pero me llamó la atención. ¿Y por qué estoy trayendo esto a relación? Porque obviamente la garantía que ellos ofrecen de 10 años es una garantía que usted no encuentra en el mercado tan fácilmente. El polarizado, el mejor que su servidor ha tenido, duró como unos 4 o 5 años sin que le pasara nada. Y que se, sin que se hiciera cafecito. Para aquel entonces costaba casi lo mismo del que estoy mencionando hoy. Pero ellos le dicen, tenemos una garantía de 10 años y tenemos la garantía que por lo menos el 5 al 10, de 5 a 10 grados se van a reducir internamente en el vehículo. Y vuelvo al ejemplo. Ponen como su referente, se lo hicimos a la empresa que está en la esquina de Metro Centro. ¿A qué cliente le ha trabajado usted? ¿Quién sería su referente? Ah, Aristides pudiera decir, es que yo le he vendido calzados a la empresa ABC, por ejemplo. Yo le he vendido los laboratorios. Ah, y empezar, usted va a decir, a ellos, ellos son mis clientes. Cuando usted encuentra a un cliente de peso... Logra que otras personas le compren más fácilmente su producto. Por eso dice, vamos a generar una confianza. La confianza solo la vamos a lograr cuando nosotros tengamos ya un respaldo de todo el trabajo que estamos haciendo. Y este respaldo del trabajo que estamos haciendo se va a dar a través del producto de calidad, a través del servicio de calidad y a través de nuestros clientes. Tres elementos. ¿Producto? ¿Cuál fue el segundo? Calidad. Servicio. Gracias, servicio. Y el tercero es... Precio. Nuestros clientes. El precio influye, pero como Henry lo dijo también, el poder adquisitivo. Si anda una Land Cruiser, tiene la plata para pagar 250 dólares, aunque no se gaste tanto, ¿verdad? Pero lo tiene. Entonces, tiene mucho que ver el factor de cómo yo estoy tratando a las personas y cómo estoy logrando que este contacto se convierta en un cliente fiel. Desarrollar estrategias de marketing de contenido. Por favor, no se conforme con lo que ya hizo. Y se lo mencioné en la sesión anterior. No solo hagamos un refrito de las cosas, sino que hagamos algo nuevo. Perdón. Perdón. Algo diferente. Hagamos que estas estrategias de verdad sean estrategias. Y no simplemente vamos a salir del paso y lo vamos a hacer así. Sino que de verdad desarrollemos. Entre otras importantes funcionalidades para el marketing digital. ¿Qué es lo que a usted le ha funcionado? ¿Qué es lo que usted está haciendo en este momento? Y que usted dice, esto tiene que ir aquí en el email marketing. Esto yo lo debo agregar. Porque me funcionó la última vez el descuento que hice. Me funcionó la última vez los cupones. Me funcionó la última vez el hecho de llegar a empresas. Eso siga haciéndolo y siga motivando. Ahora, ¿por qué entonces es importante el email marketing como una estrategia? Número uno. Cacta más clientes y hace un seguimiento de manera automática. Ya lo dijimos en los módulos anteriores. Si usted tiene una automatización de correo electrónico. Usted va a lograr que obviamente el seguimiento sea de una mejor manera. Siguiente elemento. Nos ahorra tiempo y dinero gracias al proceso automatizado. Ya dijimos. Si usted lo está haciendo a través de WhatsApp Business. O si usted lo está haciendo a través de correo electrónico. También podemos ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque pongo un ejemplo de lo más clásico en correo electrónico. Nos mandan un correo y automáticamente recibimos una respuesta. Donde dice agradecemos ponerse en contacto con nosotros. Esperamos darle una respuesta en breve. Y esa respuesta en breve. Obviamente ahorró tiempo. Y ahorró este tiempo que yo me tardaría en contestarlo. Tercero, establecer una comunicación más profesional con tus prospectos y clientes. ¿Por qué más profesional? El WhatsApp está bien y es muy buen. Pero si yo quiero entrar ya a nivel empresarial. Yo no lo puedo seguir haciendo solo a través de WhatsApp. El ejemplo que poníamos. No sé si lo hizo. ¿A quién le recomendamos lo de la sala de belleza? No. A mí, Norma. Norma. No sé si lo hizo, Norma. Todavía no. Pero sí lo tengo en cuenta. Gracias. Le doy otro elemento para agregarle ahí de la sala de belleza. Consiga los correos institucionales de todos los colegios, institutos, etcétera, que estén a su alrededor. Consigue el correo, consigue el correo y a través del correo. Hágale llegar al director, directora, una carta oficial donde usted le está diciendo por este medio, la, 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 la. Y si usted quiere, dígale, mire, le voy a ofrecer a usted si me deja entrar por cada uno de los peinados un porcentaje X o le voy a regalar un café, un capuchino y pues gracias. ¿Verdad? Algo. Si usted dice, Miguel, eso se puede. En el correo electrónico, posiblemente no le voy a poner que le voy a dar el capuchino porque se puede entender como soborno, pero sí el correo electrónico puede ser el gancho que yo voy a utilizar para que el director, la directora, me dé una entrevista. Me ceda de su tiempo y en ese momento que me cedió el tiempo, hacer todas las ofertas posibles. Lo mismo aplica para los demás. Un correo a nivel institucional es lo más profesional que puede haber. Si usted me dice, Miguel, yo pienso que lo recomendable es seguir como estoy. Ok, es válido. Le hago la aclaración y mi marketing. Yo espero que a usted lo lleve a un nivel de pensamiento un poquito más arriba. Estoy teniendo clientes individuales o consumidores finales. Ok, avancemos, busquemos clientes institucionales, busquemos clientes corporativos, busquemos cooperativas de trabajo, etc. Busquemos a dónde más podemos llegar con nuestro producto, a dónde más podemos llegar con nuestro servicio. Por ejemplo, en el caso de Mercy, tiene laboratorio, y no me recuerdo quién más me dijo que tenía laboratorio. Mercy que tiene laboratorio. Perfectamente escribirle al director de las unidades de salud o de los hospitales o de las clínicas. Estimado doctor, estimada doctora, la, 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 la. Y lanzarle la oferta y decirle, si usted me manda a sus clientes, nosotros podemos patrocinarle en su clínica todo un set de juguetes. Para los niños, porque es una clínica pediátrica, perdón, y le podemos hacer todo el área de Juguetelandia ahí en la clínica. Si llegamos a un total de mil exámenes, por poner un ejemplo, estoy hablando cantidades, a través de un correo electrónico, estamos llegando a nivel institucional. Ok, está bien, estamos vendiéndole a las personas que ya tenemos, pero ¿por qué no vender más? ¿Por qué no empezar a magnificar todo y el producto que sea más amplio? Yo siempre lo he dicho, es bonito tener una tiendita en la casa, porque no está para los dulces. Pero ¿por qué no ser los distribuidores en la colonia? Ah, porque se necesita plata, Miguel. Hay instituciones que dan el crédito hasta de una semana o 30 días y le dejan el producto en consignación. ¿Cuánto va a ganar? ¿De un churro en un churro? ¿Cuánto será lo que gana? ¿Centavitos? ¿Y de una tienda de churros? Ya gana un par de centavitos, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. Espero llevarle a usted, con email marketing, a un pensamiento más allá. Más allá de lo que ya hace. No estoy diciendo que lo que está haciendo está mal. Está excelente. Volvemos al punto y creo que lo hablamos en marketing digital. En marketing digital pusimos todo el fundamento. Y creo que lo hablé con ustedes. ¿Qué tan grande quieren hacer? Sí, en Inbox creo que fue. ¿Qué tan grande van a ser los pilares? Va a depender de la profundidad del fundamento que usted tenga. Si usted quiere un edificio, no le va a dar de profundidad un metro, ¿verdad? Sino que le va a dar muchos metros de profundidad para poder tener un edificio. Entonces, en este elemento es cuando estamos desarrollándonos de manera más profesional, estamos estableciendo una mejor comunicación con nuestros clientes. Punto cuatro, brindar soporte y soluciones efectivas. No soluciones sacadas de la manga, sino que soluciones reales. ¿Qué me funcionaría si yo hago este producto? Ah, le funcionaría por esto, 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 esto. Soluciones reales. Vuelvo al ejemplo con el que arranqué. Dice esta empresa que reduce de 5 a 10 grados de temperatura. Personalmente está comprobado. Ya fui a este restaurante que menciono y está comprobado. Se redujo el calor que hacía ahí. Si se logró reducir ese calor y esto que pega el sol directamente, hay mucha probabilidad que en un vehículo también funcione y se logre reducir el calor. Me está brindando soluciones. Sí, me está brindando un soporte. Sí. Marleni. Sí, yo quiero compartirle que dice que realmente yo con eso del correo no mucho, ¿verdad? Porque uno en pensamiento rápido dice, ay, correo, como muy anticuado, ¿verdad? Como ya ha pasado de moda. Pero con lo del café, que eso no lo administro yo, sí han habido como buenos resultados. Entonces, yo al principio molestaba decir, ay, no, me estás volado, ya te pasó de moda, ¿verdad? Te pasó de moda. Pero en la página web del café hicieron un club de café. Entonces, automáticamente para poder ser parte del club hay que meter el correo. Entonces, al final ha sido como una buena estrategia. ¿Por qué? Porque al final se abren hasta otro tipo de caminos y de puertas, pues, porque se ve como más formal. Y por eso tomé el curso, porque quizás mis clientes en general son emprendedores. Entonces, no son gente como que les llama la atención o lo ven que, uy, que muchas cosas, que no sé qué. Pero al final sí puede tener como un mejor provecho, porque lo he visto y de verdad que la gente se suscribe por tal como las cosas son moda. Entonces, el café es moda y ahí están, ¿verdad? Viendo las promociones y viendo los correos y están inconstantes. Entonces, sí funciona. Solamente. Gracias, Marlene, y por apoyarme. Sí funciona. Bien. Otro comentario o pregunta. Bueno, este, lo del correo, o sea, sí, depende del ambiente, sí se ve como anticuado, pero igual para una empresa formal, acuérdese que hay personas encargadas de diferentes áreas y usted no le va a poder estar enviando cosas que con el trabajo a su número personal, ahí es donde entra el correo, pues ya él está como a cargo, ¿verdad? Y por eso tiene el correo de la empresa, y ahí es donde se logra, o sea, si usted va a comunicarse con una empresa, casi siempre es por correo, no se envían cosas a WhatsApp, ya en materia más formal, ¿verdad? Depende del tipo de negocio, igual la automatización es una herramienta importante, pero cuando ya tiene una base de datos bien amplia y usted puede enviar ofertas personalizadas, no personalizadas, sino que ofertas ya en automático. Usted solo hace el correo y las envía, depende de la base de datos que tenga. Puede ser el comentario, depende del ámbito en el que se esté moviendo, pues el correo no ha pasado de moda en realidad, sino que está en un ambiente aparte. Excelente, gracias Henry. Sí, o sea, yo sé que muchos vemos el correo tal cual, ha pasado de moda, pero ha pasado de moda porque lo estamos viendo como micro o como pequeños emprendedores. Pero le vuelvo a decir, yo espero que este curso a usted le lleve a un peldaño más, donde usted empiece a negociar ya con empresas aún. No sé si me va a dar el tiempo, pero voy a dar quizás un apartado agregado. Esto va a ser el 23 de diciembre, creo yo, como regalo navideño. Les voy a dar el punto de cómo se hace una redacción de una carta formal y le voy a enseñar los errores que cometemos al momento de redactar las cartas. Eso será el 23. Me recuerdan días antes, ¿verdad? Ok, continuemos que si no, no voy a poder hacerlo. Como último elemento, impacta masivamente con información estratégica. Estamos impactando en la mente del consumidor y recordemos, lo hemos dicho, si llegamos a la mente del consumidor, estamos obteniendo más beneficios. Porque dejamos de hablarle a la consciente y le empezamos a hablar a la subconsciente del consumidor. Y lo que al final termina comprando es la subconsciente y no la consciente. La consciente, se recuerdan, lo hablamos en marketing digital, en el bonus que le di. Si el cliente llega al momento de razonar, dejó de comprar. Si el cliente sigue en el proceso de emoción, va a comprar. No podemos dejar que el cliente pase al proceso de razonamiento, sino que debemos agarrarlo cuando el cliente está en la etapa de la emoción. El correo electrónico no es una herramienta nueva. Por el contrario, es uno de los primeros medios digitales de comunicación. Pero a diferencia de lo que piensan algunos, el email marketing sigue siendo relevante. Gracias a su alta accesibilidad, llegando a una gran variedad de personas todos los días. Hay una gran variedad de personas que utilizan el correo entre niños, jóvenes, adultos. Lo utilizan. Miguel, el correo no lo utilizan los niños ni los jóvenes. Y los que tienen Android, ¿cómo hicieron para registrarse? Es obligatorio. La plataforma de YouTube. Es obligatorio. Porque si no tenemos un correo, no podemos ver en YouTube, dijo Marleni, ¿verdad? Por más que querramos ver en YouTube, no podemos si no tenemos un correo, refiriéndome a dispositivo móvil. Si usted me dice, mire, yo puedo verlo en mi computador y todo. Sí, pero en el dispositivo móvil se hace obligatorio el correo electrónico. No existe actualmente. No existe actualmente. ¿Mande? Las plataformas de colegio. Las plataformas de colegio. Hoy han inventado también los correos institucionales, ¿verdad? Juan Pérez, arroba y todo la plataforma. Gracias. Gracias. Existe actualmente una gran variedad de canales de comunicación que puedes incorporar a tu estrategia de marketing digital. Todos ellos darán resultados favorables para tu empresa o negocio. Especialmente el email marketing va a dar resultados. El email marketing es una importante vía de comunicación con el público, ya que ayuda a tus equipos de distintas maneras, desde la confirmación de pedidos hasta el envío de New Blaster. ¿Qué dijimos que era esto de los New Blaster? Recuérdenme que se me olvidó del viernes para acá. No sé si estoy en el correcto, pero era como que las noticias nuevas que usted va dando acerca de su oferta y cómo las va modificando en el tiempo. Eso creo que era lo que explicó. Este, las noticias nuevas sobre su oferta. Gracias. Henry, ¿quién más? New Blaster. No creo que no hayan apuntado. A mí se me olvidan las cosas, o sea, pero usted no, pues usted... Yo sé que tienen pena de comentar, por eso voy a seguir yo. Gracias, Henry. Y gracias a todos los que tuvieron la intención de opinar. New Blaster, es tal cual las novedades, todo lo nuevo, todo lo que está saliendo, ¿verdad? Donde dijimos, vamos con esta promoción, vamos con esta otra, vamos con esta otra. Entonces, en ese momento que usted y yo estamos mandando las promociones y lo estamos haciendo, dijimos también que muchas veces ya de manera automatizadas nos permite ir confirmando los pedidos, como dice acá, o convirtiéndose en un punto esencial para gestionar el crecimiento de nuestro negocio. Miguel, usted está hablando mucho del punto de correo electrónico y como lo mencionó Henry. Para poder darle enfoque a este correo electrónico, yo necesito sí o sí una base de datos. ¿De dónde consigo la base de datos entonces? ¿Cómo hago? ¿A quién se la pido? Como Miguel lo está mencionando acá, Rafael, hay que pedirle una base de datos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? ¿En el mercado negro se venden bases de datos? Depende de lo que usted viera donde ver, pues, se puede comprar un base de datos, usted también puede comprar un base de datos, que es frente a un tipo de contacto. Y si no, pues, se lo sube. Ajá. ¿Yéssica nos iba a decir algo? ¿Qué estaba viendo yo es que algunas empresas recolectan los correos electrónicos de uno por medio de una publicación de lengua en Instagram? Y más o menos a uno, si ya le llama la atención, uno ingresa su dato para más información, porque ya lo dejan a uno como ahí, suspenso. Y viene uno, mete, y ya después nos van a entregar en los correos. Y ya está multiplicando. Ya sí, no la escuchamos, Jessica, o yo no la escucho, no sé. Ajá, es que le estaba diciendo de que hay unos que utilizan WhatsApp o Instagram como alguna imagen referente a algo que a uno le pueda interesar. Y dice que uno tiene que ingresar algún correo electrónico para mayor seguimiento de información. Entonces, yo imagino que así recopilan ellos como los correos. Exacto, gracias. ¿Hay algo que se puso de moda en la década del año 2007, 2010, en promedio? Dígame, su maybe. Espero haberlo pronunciado bien. Sí, Lick, gracias. Buenas noches y buenas noches, compañeros. Y sí, también, Lick, yo subo en una empresa que lo que hacían era, ponían a telemercadear. Le llamaban a eso, ellos, que digamos, llamaban, ¿verdad? A los números generales de las empresas y se preguntaba, digamos, quién es el de recursos humanos, quién es el de mantenimiento, quién es el de venta. Y así iban formando la base de datos. Esa era una manera, ¿verdad? La otra era que, digamos, si a usted le ofrecían un servicio o algo, también de ahí se agarraba los datos y se colocaba el correo o el número de teléfono. Y de ahí se quedaba uno como actualizando los datos. Ahora ya, pues, ha cambiado bastante eso, ¿verdad? Ya en la época moderna, ya hay como más lazos para obtener números de teléfono. Al igual también, ese se ocupaba mucho lo que era la compra de data, que le llamaban de la base de datos, que algunas empresas publicitarias se dedican a venderlas. Entonces, ya le vendían a usted esa data, aunque corre su riesgo a ser que a veces no están bien actualizadas. Solamente no. Yo dándole mala fama. No, mentira. No, se puede conseguir. Ahora, lo otro es, la mayoría de nosotros tenemos telefonía fija, o algunos tenemos telefonía fija todavía. Estamos a la antigua. Y estas compañías de teléfono casi siempre nos dan un directorio telefónico. En ese directorio telefónico aparecen las famosas páginas amarillas, en algunos casos. Donde nos aparece. Siguiente, usted busca hoy en la web páginas amarillas y le aparece todo el listado de las diferentes empresas que están pautadas ahí en páginas amarillas. Siguiente. Volviendo al punto de que hoy estamos más modernos. En Facebook. Empieza a buscar información sobre la empresa a la que usted quiere dirigir su producto o servicio. Y usted va a ver que en Facebook le van a aparecer infinidad de. Ejemplo, volvemos al caso de Norma. Y le van a aparecer todos los colegios. Le cuento, en San Salvador hay un promedio de seis mil colegios, menos los de la pandemia. Bueno, en El Salvador, perdón. Menos la pandemia hay un promedio en este momento como de cinco mil ochocientos colegios en El Salvador. Un dato por ahí. Ahora, porque lo traigo a mención. ¿Por qué traigo a mención esto? Porque podemos buscar por medio de colegios y toda la información. Siguiente elemento. Lo buscamos, insisto, a través de Facebook. Lo buscamos a través de Instagram. Lo buscamos a través de TikTok, etc. El principio de las redes sociales es que usted y yo estamos a seis pasos de llegar donde usted quiere estar. Y creo que lo he mencionado, no sé si con el grupo, pero lo menciono para aquellos que no han estado con nosotros en los módulos anteriores. Por ejemplo, yo en este momento necesito llegar a Claudia Patricia. Pero Claudia Patricia y yo ni nos conocemos. Nunca nos hemos visto. Ah, pero Claudia Patricia es amiga de Beatriz. Beatriz es amiga de Mercy. Mercy es amiga de Aristides. Aristides es amigo de Samuel. Samuel es amigo de Cintia. ¿Cuánto llevo ya? Ya llevo cinco, ¿verdad? Voy con el sexto. Y Miguel es amigo de Cintia. ¿Cuánto llevo ya? Hago todo este recorrido y llego a Claudia Patricia. Ese es el principio de las redes sociales. Que yo estoy a seis pasos de mi objetivo. ¿Puedo llegar entonces a tener mi base de datos? Sí, recordemos el otro principio que hemos hablado. Que usted va a invertir el 30% de su tiempo en la planificación y el otro 70% en la ejecución. Quiere obtener una base de datos, invierta ese 30% diario y forme su propia base de datos. Si la podemos comprar, aunque pueda ser que nos salga defectuosa, también, ¿verdad? Sería otra alternativa. Costo-beneficio. Su servidor compró una base de datos carísima y le digo carísima porque yo dije a esta base de datos le voy a sacar buen lucro para un negocio que teníamos previo a otras actividades. Entonces, de la bendita base de datos que compré, creo que he utilizado tres números de teléfono de toda la base de datos. Y entonces, ¿por qué la compró? Porque me la vendieron, que era lo mejor que había en el mercado. Y al vendérmelo como lo mejor del mercado, a un mercadólogo le vendieron y lo emocionaron. Llegaré a comprar con mi subconsciente y no con mi consciente. No con el razonamiento, sino si esta base de datos tiene 2.000 personas, significa que yo le puedo sacar de lucro lo que he invertido como mínimo. Y así sucesivamente nos podemos emocionar. Después aprendí que la forma más conveniente es crear nosotros nuestra propia base de datos. ¿Que nos va a llevar tiempo? Sí nos va a llevar tiempo, pero es una base de datos confirmada. Si yo estoy buscando clínicas, voy a buscar todas las clínicas que aparecen con datos reales. Le voy a hablar por teléfono, vamos a decirle a Juan Jerónimo que nos venda chip a granel. Y nos diga, mire, hoy tiene un plan de 10 minutos ilimitados para todas las redes. Y que nos venda esos planes por ahí. Y vamos a hacer todas las llamadas. O sea, vamos a buscar la estrategia de cómo confirmamos nuestra base de datos. ¿Va a llevar tiempo? Sí. ¿Va a llevar esfuerzo? Sí. De las 40 horas o 44 horas que se trabajan en una empresa, ¿cuánto sería el 30%? Sí. Ayúdenme. 44 por 30. ¿Cuánto le dio? Una hora 20. 44 por el 30%. Perdón, perdón, perdón. Ya me había asustado. 1.76. 1.76. No. 13.20. 13.20. Sí. Ok. Hoy sí. Ese sí me suena más. Eso significa que usted va a invertir 13 horas con 20 minutos. Para crear la base de datos semanal. Y las otras horas restantes, que serían 31 horas en promedio, 30 y fracción, 30.8. Esas horas restantes, usted las va a invertir para hacer efectiva esta base de datos. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Esas horas horas va a invertirlas para mandar correos, la va a invertir para estar gestionando. Miguel, si mi producto es un producto bien básico, necesito gestionar a través de correo electrónico, posiblemente encontremos un cliente que tenga un negocio fuerte y no nos hemos dado cuenta. Yo conocí a una persona, no sé si se los comenté, que le capacité en San Miguel. Él gana el salario mínimo. Pero lo vi llegar en un Picat 4x4 y me dijo, este es uno de los tres carros que tengo. Y el Picat era año 2020. Y yo dije, con un salario mínimo, ¿cómo es que tiene un Picat 2020 4x4 valorado en más de 20 fracciones de dólares? ¿Verdad? 25 mil y fracción de dólares. Y me dijo, es que el trabajo yo lo hago como un agregado. Pero yo tengo mi ranchito donde tengo mis vaquitas, tengo mi ganadito, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y todas esas sus cositas que tenía le permitía que tuviera un Picachito así y otros vehículos más. ¿Por qué lo traigo a mención? Porque usted y yo no sabemos con quién estamos hablando. Usted y yo no sabemos si el correo que vamos a enviar le está llegando no solamente al gerente de mercadeo de una empresa, sino que posiblemente él sea el gerente de mercadeo, pero adicional él tenga uno de sus negocitos por ahí que le permitan y le digan a usted, ah, sí, tráigame este o aquel producto. Por lo tanto, ¿sigue siendo efectivo todo el elemento de correo? Sí, porque nos va a dar un posicionamiento y un crecimiento. Tanto para tus clientes actuales como para los clientes potenciales. El email marketing puede ser una estrategia que ayudará a darle un valor agregado a tu empresa, creando una comunicación más cercana y personal con ellos. Como ya sabemos, hoy en día es prácticamente imposible llevar un negocio sin recurrir a los medios digitales y a los correos electrónicos. Vamos a ver algunos elementos de prácticas de correo electrónico. La primera, preste atención a su lista de contactos. El primer punto que debes pensar es en el consentimiento de tus contactos. ¿Cómo vas a tenerlo? Esta es una de las etapas que hacen que una campaña de mailing sea eficaz, ya que a partir de ella armarás tu lista, es necesario incluir un botón con la posibilidad de darse de baja visible en cada email que envíes. Miguel, si yo le doy la posibilidad de que él se dé de baja, posiblemente yo tenía 50 y 49 se dieron de baja. Perfecto, qué bueno que esos 49 se fueron de nuestra lista de contactos. No, no es bueno, es malo, porque eso significa que ya perdía 49 clientes. No, significa que en la calificación de clientes, esos no eran su buena persona. Esos eran clientes que no iban a tener sentido y por lo tanto, qué bueno que se fueron y ya no nos están haciendo estorno en nuestra base de datos. Nos hemos quedado con uno, pero con un cliente calificado, con un prospecto calificado que él sí nos va a comprar en algún tiempo. Solo con el consentimiento y la posibilidad de cancelamiento podrás construir a largo plazo una lista de contactos realmente interesados en tus contenidos. Siendo así, la lista sigue viva y los encargados deben ocuparse de mantenerla al día. No nos podemos dar el lujo de seguir enviando correos al azar. La personalización es importante. Enviar el mismo mensaje a todos en tu lista de contactos no es buena idea, ya que hay distintas razones por las cuales ellos se suscribieron a tu lista de mailing. Por ejemplo, Sumayvi publicó algo que a mí me llamó la atención, pero después Sumayvi me está publicando sobre lociones. Y yo no quiero saber nada de lociones, porque todas las lociones me dan alergia. Entonces, ¿será que yo le voy a comprar? No, porque no va con mis gustos, no va con mis preferencias. Pero diferente. Si Sumayvi me está escribiendo, dígame. Quizás poderle hacer una pregunta. Yo veo que usted está diciendo que no se puede mandar un mismo mensaje a diferentes personas. Pero, y esas empresas que a veces hacen como un correo, como presentativo, donde ponen todo lo que hacen, digamos como ítems, ¿verdad? Yo hago, me dedico a hacer eso, eso y eso y eso. Pero que se le mandan a diferentes empresas, ¿cómo lo ve usted? ¿Es correcto y es incorrecto? Es correcto si es el primer contacto. Hoy yo se los he enviado a todos ustedes el correo. Correcto. Pero voy a la segunda etapa. Sumayvi me compró el producto A. Claudia, el B, Leonel, el C, Erika, el D, etc. Yo no le voy a volver a enviar a Sumayvi todos los productos. Sino que Sumayvi yo le voy a estar enviando el producto A. Ahora le tengo el producto A con esta variante. Posiblemente Sumayvi me va a decir, Miguel, pero la vez pasada vi interés, o perdón, vi el producto Z. Y me llamó la atención, ¿todavía tiene el producto Z? Quien está preguntando es Sumayvi. Ya no soy yo. Y ahí es donde se va estrechando la relación. El primer correo sí puede ser un correo general. Los demás correos no deberían ser. Porque volvemos al principio de email marketing. Es ir estrechando la relación entre el cliente y el vendedor. O sea que digamos que de ahí ya parte como una comunicación entrelazada. Que ya no va a ser lo que ven en mi página web, sino lo que el cliente pueda consultarme, o yo pueda ofrecerle algo nuevo, ¿verdad? Sí. Ya más relacionado. Más al detalle. Sí. ¿Te ayudé? Gracias, Lick. Bueno, Samuel. Hola, buenas noches, Lick. Dígame, dígame. Bueno, no sé si me voy a adelantar quizás unos... No sé si me voy a adelantar ahorita, ¿verdad? Pero yo quería preguntar con respecto a qué plataforma es la que nos ayuda a, primero, llevar la base de datos del cliente, o de los clientes. Segundo, hacer los correos, o sea, editar el correo para mandarlos a la base de datos que tenemos de los clientes. Yo creo que habló la vez pasada, creo que desde Inbound Marketing, nos vino recomendando bastante HubSpot. Yo tengo amigos que también se dedican a esto y me dicen que ellos ocupan Google Calendar. O sea, algo así creo que se llama esa otra que ellos ocupan. Lo que le quiero preguntar con esto es si esas aplicaciones me garantizan a mí tener como una base de datos, porque están las versiones... Bueno, en el caso de HubSpot, tiene su versión gratuita, ¿verdad? Y ya después tiene sus siguientes planes de 45, creo que está la otra de 800 y la otra no me acuerdo de qué precio. Pero, o sea, mi pregunta más que todo es esa, de que si las plataformas me ofrecen la base de datos y hasta cuánto, si se podría saber, porque igual, o sea, eso me cuesta interpretarlo en las plataformas de HubSpot. ¿Hasta cuánto me permiten ellos registrar en la base de datos a los clientes? No sé si me explico con la pregunta. Dependerá 100% del plan que estemos pagando, la cantidad que nos permite. Ahora, ¿cuál recomiendo yo? Yo recomiendo que ustedes tengan su propia base de datos, y lo he expresado, mínimo en Excel, mínimo. De Excel hacia arriba, ¿sí? En Access, Visual Basic, etcétera, de Excel hacia arriba. Mínimo ahí. Lo otro es, ¿por qué recomiendo que se tenga una base de datos personalizada? Porque sí la podemos tener en un alojamiento, pero el día que usted ya no siga suscrito a este alojamiento, posiblemente usted pierda toda su base de datos. Entonces, es un riesgo que no podemos correr, sino que si estas aplicaciones o estas herramientas me permiten tener la información y poder descargarla, excelente. Ahora, ¿cuál será la mejor? Lo vamos a ir descubriendo poco a poco en el transcurso del email marketing. Por un factor de tiempo, Samuel, lo profundizo mañana, porque hay algunos que llevan clase y necesito pasar a asistencia en un minuto. Blanca Marlini. Presente. Cintia. Presente. Gracias. Claudia Patricia. Presente. Claudia Vanessa. Claudia Vanessa. Enrique Ernesto. Erika. Presente. Gracias. Gisela. Presente. Gracias. Héctor Enrique. Presente, licenciado. Gracias. Helen Tatiana. Presente. Gracias. Henry Vladimir. Presente, licenciado. Gracias. Jacqueline Roxana. Gracias. Con cuidado. Jamie Tayana. Presente. Gracias. José Aristides. Presente, licenciado. Gracias. Juan Jerónimo. Presente. Gracias. Carla Elizabeth. Presente. Gracias. Katherine Marisol. Presente. Gracias. Leonel. Presente. Lilian Daisy. Gracias. Presente. Gracias. María José. Presente. Gracias. Mercy. Presente. Gracias. Norma Leticia. Presente. Gracias. Norma Yesenia. Norma Yesenia. Rosa Elizabeth. Presente. Gracias. Roxana Elizabeth. Presente. Presente. Samuel. Presente. Sumeybi. Presente, licenciado. Gracias. Alexandra. Alexandra. Beatriz. Presente, licenciado. Gracias. Vicente Antonio. Gracias. Vicente Antonio. Jessica Marisol. Ok. Un placer estar con ustedes nuevamente en esta noche. Gracias por todo. Nos vemos el día de mañana. Dios mediante. Feliz noche. Éxito de todo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Que me cuente un minuto más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.